La Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación Pública aclara que la información brindada el pasado 18 de enero en el programa de Radio Vocación Docente por una funcionaria del Departamento de Gestión de Riesgo y Control Interno del MEP, en el sentido de que los sectores que se encuentran en alerta naranja no ingresan a la presencialidad, esta primera etapa para el inicio del curso lectivo 2021 es errónea. Explicaron que la funcionaria se basó en un protocolo desactualizado, en el cual se había contemplado en el mes de septiembre un posible escenario de continuar con la división por zonas. En ese sentido, la institución aclara que esa información no es correcta y que a partir de esta semana estarán disponibles en la página web del Ministerio los protocolos actualizados elaborados en coordinación con el Ministerio de Salud, por lo que el próximo 8 de febrero está programado el regreso a clases como se ha indicado. Además que los centros educativos que no hablan serán los que presenten problemas por temas de infraestructura, presupuesto o acceso al agua potable y no por categoría de zona naranja o amarilla. En la zona sur del país, hasta este lunes 25 de enero, hay cuatro cantones en alerta naranja, como son Pérez, Celedón, Corredores, Golfito y Osa, mientras que en amarillo están Buenos Aires y Cotouros. ¡Gracias! 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 Gracias.